¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi, supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi, supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina en medio de la pista, volteame lo que sea I like you pum pum girl Ya vi que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gáname, damn, damn, damn De vayarte, mami, ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Vivete la película azotando mi gravity Dale y pone la regla, tiene que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina en medio de la pista, volteame lo que sea I like you pum pum girl Tú eres candela y yo tengo la abuela Llama a 9-11-60, quemando la suela Me daña cuando la faldita está me la modela Mami estás enferma, pero tu show no lo cancela Te llaman a ti, la regla de party Mueve esa tunga tiene ese party Tú darte un paso, no, 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 pares Oh dale, dale Somos los bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que lancen Échale, échale, échale pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina en medio de la pista, volteame lo que sea I like you pum pum girl Come with a nice young lady Intelligent, yeah, she ya callin' Irish Every way me go, me me vale for a tolly Yes, you tell me me scoop me like the ram dance man Rommet en la danza, lena en la nishana You never know, say daddy me scoop me And the boom shop, I took my neva league down flat And the one clock going back, so You say daddy me achi, I go reach in a deep shop Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma, you know, say daddy me scoop me, I go blame I like you pum pum girl Check the manas, you say daddy me scoop me, stop a girl down the lane I love you pum pum girl ¡Gracias!